mujeres se curan del cáncer de mama. Así que sobre eso puntualmente vamos a hablar hoy. Y también lo que tiene que ver con aquello que contribuye a sanarnos, como por ejemplo la alimentación. Le vamos a dar la bienvenida a Roberto Billingurs, médico mastólogo del Sanatorio Master Day de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Roberto, ¿cómo le va? Marcela Navarro, Sergio Suárez, los saludan aquí en Mendoza. Un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos sumamos a lo que dice nuestro GRAF, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y bueno, queríamos preguntarle, queremos hacer prevención, queremos saber, sumar en todo aquello que podemos ayudar o a aquella persona que le detectaron esto y bueno, de alguna manera contribuir para decir, mira, por este camino las cosas pueden ir bien. Sobre eso le queremos preguntar a usted. Primero, prevención. ¿Qué hay que decirle a las mujeres en este día? Sí, tenemos que el cáncer de mama es una enfermedad de alta incidencia, que se da que en una de ocho mujeres a lo largo de su vida pueden desarrollarla. Pero también así como tiene una alta incidencia, tenemos que ser optimistas porque es una patología que es diagnosticada en etapas tempranas o en estadios iniciales de la misma. Tenemos la fortuna de que se trata y se cura en un 95% de las situaciones. Así que las pacientes deben hacer sus controles. Ahora estamos viviendo una época muy especial que con el tema del COVID han postergado gran parte de las pacientes sus controles y solo un 40% de las pacientes han realizado controles en relación al año pasado. Pero esto no significa que lo tienen que dejar porque lo que no diagnosticamos este año lo vamos a diagnosticar seguramente el año que viene en una etapa ya un poquito más avanzada. Y nosotros tenemos que recomendar que todas las pacientes deben hacerse el control. A partir de hasta los 35 años la paciente debe consultar con su ginecólogo, él la va a examinar y en caso que su médico o mastólogo considere, le podrá pedir un estudio complementario como es la ecografía o la mombra. Pero a los 35 años en general se establece y está normatizado y consensuado por todas las sociedades que debe hacerse una mombrafía inicial o de base para después compararla con los estudios públicos. Ahora bien, a partir de los 40 años tenemos que pedir siempre una ecografía y una mombrafía. La ecografía también es necesaria porque en las pacientes jóvenes las mombrafías son muy densas y la ecografía no produce, es muy nocua, no produce ningún tipo de lesión o nada, entonces debe hacerse. A partir de los 40 años anualmente y a partir de los 50 se sigue y la paciente debe realizarse este estudio y no tiene un límite de edad siempre que tenga buenas condiciones de salud. Por supuesto que si tenemos que una paciente tiene síntomas o tiene un nódulo o tiene una retracción de piel o un derramo hemático por pezón, no importa la edad, puede tener 29 o 31 o 25 y se debe hacer igual la ecografía y la mombrafía. Si la paciente tiene antecedentes familiares, debe hacerse los estudios en general 10 años antes de cuando ese familiar directo, en general la madre, de se le diagnosticó el cáncer de piel. Y si la paciente tiene antecedentes y aparte se ha hecho un estudio genético de mayor riesgo, en ese caso hay este estudio de la ecografía y de la mamografía, que son los estudios básicos y estándares para el screening del cáncer de mama en su diagnóstico precoz y subclínico cuando todavía solo puede manifestarse por las imágenes, en ese caso se agrega el estudio de la resonancia nuclear magnética, que es importante porque diagnostica con más sensibilidad lesiones que en las pacientes de riesgo pueden diagnosticarse mucho más precozmente. Doctor, mientras usted habla estamos difundiendo algunas imágenes y quiero preguntarle esto del autoexamen. La persona, la mujer, el hombre también, a ver, al momento de bañarse, ¿cuál es la forma que tenemos más precisa para, a ver, no para encender la señal de alarma, pero sí para detectar, a ver, si podemos reconocer algo en nuestro cuerpo que diga, bueno, tenemos que ir al médico? El autoexamen es útil porque, primero, que está al alcance de todas las pacientes, segundo, que es económico, no necesita ninguna tecnología, nada más que palparse la mama izquierda con la mama derecha y la mama derecha con la mama izquierda. La paciente conoce sus mamas, entonces si en algún momento nota algún cambio, si nunca lo hizo no va a conocer ese cambio, pero si sistemáticamente cuando se baña o alguna vez al mes ella se palpa a sus mamas, va a lograr notar un cambio o alguna cosa distinta cuando hace su examen mamario. No llegamos antes con el control mamario o el diagnóstico precoz en esta circunstancia, lo que pasa es que crea conciencia y eventualmente esto es mucho mejor que no hacer una hemografía y una mamografía. Los hombres pueden hacerse, lo que pasa es que la incidencia en el hombre es bajísima, es el 1% en relación a las mujeres. Por eso el screening o el control en pacientes sanas se hace sobre mujeres porque tiene una alta incidencia. En cambio los varones, imagínese que usted tiene que estudiar 10.000 hombres para diagnosticar un cáncer de mama. No es el caso de las mujeres que es mucho más frecuente la cantidad de cáncer. Por eso el autoexamen mamario es absolutamente útil para que la paciente conozca su mama en condiciones habituales. Usted decía este número que es válido resaltar, que el 95% de los casos esto se cura. ¿Cómo hay que hacer, digamos, por dónde hay que arrancar? Porque usted dice, bueno, primero que hay que autoevaluarse y tenemos que llegar a tiempo. ¿Cuándo es tarde? ¿Cuándo sería tarde? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo es el tratamiento? Mire, todo depende. Cuando uno hace clínica está trabajando básicamente con pacientes que no llegaron al derrame mnemático, al nódulo, a la lesión de pezón. Y entonces trata de diagnosticar o microcalcificaciones o asimetrías mamográficas o imágenes geográficas que no tienen traducción clínica desde el punto de vista de la palpación. En general eso se diagnostica en etapas iniciales. Cuando uno diagnostica en etapas iniciales de la enfermedad en un estadio 1 o 2, que consideramos que son estadios tempranos, la paciente en general se le hace una cirugía conservadora siempre que se pueda, por distintos temas técnicos. A veces la mama es muy chica y por más que la mama sea chica, el tumor a veces puede ser chico en una mama chica y no puede conservarla. Pero en general, hoy el 70% de las cirugías son de cirugía conservadora. Cuando la mama se diagnostica en esa etapa, siempre se complementa y se hace una cirugía conservadora con radioterapia. Para que con la radioterapia disminuya el riesgo de posibilidades de que vuelva a tener una recaída sobre la mama. Y después, de acuerdo a factores biológicos, de lo que diagnostica el anatomopatólogo sobre el tumor mamario, sobre la exploración de lo que ahora hacemos siempre, que es el ganglio sentinela, ahí se evaluará si el paciente, en general digo, el paciente puede ser mujer o varón, casi siempre son mujeres, pero se evaluará la necesidad o no de hacer un tratamiento adjuvante, que el tratamiento adjuvante es la quimioterapia o la hormonoterapia posterior a la cirugía. En general, los pacientes no tienen miedo a la cirugía. Honestamente, cuando uno ve en el consultorio, tienen miedo al tratamiento de la quimioterapia. Y eso lo saben ustedes por conocidos, por películas, por un montón de cosas, que el paciente sufre por las comorbilidades de los efectos colaterales de la quimioterapia. Pero digamos, siempre que uno haga la ecografía y mamografía, acompañado al examen mamario, antes de que eso se manifieste con un nódulo, con una retracción de pesón, en general estamos en situaciones subclínicas, no de clínica mamográfica, sino de la clínica palpación de la mama, que en general el futuro es muy promisorio y uno tiene la posibilidad de tratar a la paciente y tenemos la satisfacción de que han pasado 20 años y uno sigue viendo pacientes que han sido tratadas, se curan, pacientes que en etapas muy precoces del diagnóstico, como son los carcinomas autales in situ, a los 30 años, después han podido tener un hijo y hacen vida normal. Entonces, nosotros tenemos que dar el mensaje desde que a pesar de que se ha postergado en este momento y la verdad que se postergó muchísimo, un 60% de los pacientes dejaron de hacer los controles, debemos invitarlos a que sigan haciendo los controles a pesar de la pandemia, el COVID, porque realmente lo que no estamos diagnosticando ahora, lo vamos a diagnosticar el año que viene en una etapa más tarde. Le pregunto, doctor, usted hablaba de los miedos. No sé si está claro, sí, doctor. Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, perfecto. Usted hablaba de los miedos, de todo lo que viene al momento del tratamiento, pero ¿cómo vencer el miedo a esa palabra? Cuando uno va al médico y escuchar, a ver, hay tal enfermedad, ¿cómo vencer el miedo a la palabra cáncer? Porque muchas veces eso es lo que a uno le da miedo, le da temor, terror para otros, de ir al médico y encontrarse cuando te dan ese diagnóstico. Disculpadme, porque justo no los había escuchado la pregunta. Creo que se cortaba ahí. ¿Cómo vencer el miedo a esa palabra? ¿Cómo vencer el miedo a la palabra cáncer? Primero que es una etapa que ya hay mucha experiencia. Hay mucha experiencia y se sabe que es una patología que tratada a tiempo tiene una curación del 95%. Demorarla, hacer la negación no nos ayuda. Y nosotros tenemos que acompañar. Y cuando un paciente cae al consultorio y uno le hace el diagnóstico, uno también debe brindarle la solución y presentarle cuáles son las expectativas de futuro que tiene. Porque en general, ya le digo, a veces en más o en menos serán tratamientos más intensos, más agresivos, menos agresivos. Cuanto más precoz es el diagnóstico, menos agresivos son los tratamientos. Entonces, en esta situación, la palabra cáncer no nos debe asustar porque realmente tenemos que el resultado ha sido muy bueno. Y ya le digo, la curación en general, hay algunas situaciones biológicas que por supuesto son desfavorables, pero es un porcentaje mínimo. No es la general desde la ley. Entonces, tenemos que invitarlos a que se hagan los estudios de todos modos porque es la única manera. Con la negación no llegamos a nada. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esperamos que hayamos contribuido, sobre todo, a hacer prevención, pero también si por ahí estoy demorando los estudios. Y bueno, la verdad que hay que ir y hacerlos porque la verdad que te puede salvar vidas. Sobre todo esto que a veces un mes, dos meses o seis meses es muchísimo para el avance de una enfermedad. Así que bueno, invitamos a todas las mujeres a realizarse sus estudios correspondientes. Le agradecemos. Por eso la lógica de la mamografía anual tiene que ver con que todo aquello que se diagnostique entre una mamografía y la del año siguiente, cualquier cosa que pueda aparecer en el medio es diagnosticada a tiempos. Muy amable, muy gentil. Muy amable, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego, abrazo a la distancia. Hasta luego.